Hola y bienvenidos al Salón Internacional del Automóvil en Ginebra, el más importante de los que se celebran en Europa. Bajemos ahí abajo y veamos las novedades. Este año el ambiente es eléctrico en Ginebra. La tendencia en boga son los hipercoches eléctricos como el RIMAC Concept 2. Su velocidad punta es de 412 kilómetros por hora. Tiene una aceleración increíble. Se pone de 0 a 100 en tan solo 1,97 segundos. La motorización eléctrica gana todas las marcas. La británica Morgan ha presentado este, su tres ruedas EV3. Morgan es una de las marcas más ligadas a la tradición y, sin embargo, fabrica este modelo eléctrico. ¿Cómo lo explica? Es verdad. Las empresas hoy en día, y especialmente en el mundo del automóvil, no pueden ignorar la electrificación. Está ocurriendo a escala mundial. Tenemos que pensar en lo que estamos haciendo al planeta y esto es muy importante para Morgan. Los principales fabricantes van en la misma dirección. Howard, por ejemplo, es el primero en presentar un vehículo deportivo y utilitario completamente eléctrico, el I-PACE, con el que quiere competir frente al Model X de Tesla. Al quedar libre el espacio del motor tradicional, los diseñadores proponen más espacio para los ocupantes. Las baterías están en la mitad inferior. Dispone de motores eléctricos delanteros y traseros, concéntricos con los ejes, tracción delantera y trasera, y además tenemos un inversor, un cargador y toda la libertad del mundo para diseñar lo que queremos. Los vehículos eléctricos son obviamente la tendencia de este año, pero también está en boga la movilidad sostenible, coches en los que las personas viajan juntas y ni siquiera tienen que conducir. Como este de Renault, diseñado para minimizar los atascos urbanos. El Renault EZ Go responde a nuestra visión de la movilidad urbana en el futuro, que es un servicio, un vehículo compartido del que no eres propietario. No hay conductor ni volante y te conduce por la ciudad a través de una aplicación. El debate sobre la autonomía y la electrificación se produce en un momento en el que la industria automovilística hace frente a una serie de escándalos sobre emisiones de gases con motores diésel. Toyota ha anunciado en Ginebra que dejará de vender vehículos de gasóleo en Europa. Otros fabricantes dejan que sea el cliente quien elija. Va a poder elegir su motor en función de sus necesidades o de la normativa en su país o en su ciudad. Por ejemplo, quiere un 208 y lo quiere totalmente eléctrico. Pero si soy comerciante y sé que voy a hacer mucho kilometraje, podré escoger el modelo diésel. Y si vivo en la ciudad y no conduzco a menudo, escogeré el de gasolina. ¿Pero los fabricantes venden durante el salón? Se lo preguntamos al diseñador de una prestigiosa marca francesa que vuelve a la palestra. Sí, efectivamente se venden, por supuesto. Aquí en Ginebra hay muchísimos clientes, sobre todo de coches deportivos. No tenemos tiempo para más desde aquí, desde Ginebra. Tanto si le gustan los coches deportivos como si prefiere un vehículo que le lleve autónomamente a su destino, aquí encontrará lo que busca. El salón permanecerá abierto hasta el 18 de marzo.